¿Qué es la Procuraduría General de la República? En el comienzo de las excavaciones con los miembros de la familia Radilla y de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Víctimas de Violación de Derechos Humanos en México, AFADEM, se dio a conocer que los trabajos se llevarán a cabo en sólo dos, ya que en una de las zonas se encontraron solamente perturbaciones leves en el subsuelo correspondientes a raíces de árboles y dos coladeras que hubo en el lugar. Las labores de excavación que durarán 15 días se efectuarán en el punto donde se ubican los baños y en el helipuerto ubicado en la explanada central del excuartel, donde, según testigos de la época, aterrizaba el helicóptero que se llevaba a los detenidos, principalmente por las noches. El grupo de la PGR, que llegó desde las 8 de la mañana, es conformado por tres agentes del Ministerio Público Federal, coordinados por Marta Patricia Valadez Sanabria, así como 15 antropólogos, peritos de la Procuraduría y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, además de geólogos, especialistas en video y fotografía, antropólogos y topógrafos. Con la familia Radilla, coayuvará un miembro del equipo de Antropología Forense de Perú y otra antropóloga mexicana que forma parte de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos. Bueno, pues esperamos poder encontrar lo que buscamos, ¿verdad?, que son restos de algunos de nuestros familiares. ¿Por cuánto tiempo van a estar aquí estas personas? Van a estar hasta el primero de junio, ¿verdad?, van a ser 13 días, me parece, que se va a estar haciendo este trabajo de excavación. ¿Qué explicación les dieron ahorita a los familiares? Bueno, nos dieron la explicación de cuáles fueron las irregularidades que salieron, ¿verdad?, cómo se va a hacer el trabajo de excavación, ¿verdad?, y, bueno, posteriormente, ya que haya resultados, pues ya se verán. ¿Confían en que esta vez se encuentre algo? Pues siempre esperamos, ¿verdad?, no tenemos la certeza porque nadie nos ha dicho que sí, ahí están, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esperanza de poder encontrar, siempre es lo mismo, ¿no? Se descartó una de las tres zonas que se habían estudiado, ¿esto lo ven bien ustedes? Bueno, lo que pasa es que el aparato es el que mide, ¿verdad?, ya nos mostraron cuáles fueron las anomalías que salieron. Son anomalías muy pequeñas, de tuberías, que ellos, por la experiencia que tienen, saben que son o raíces o tuberías o coladeras. Entonces, bueno, nosotros confiamos, ¿verdad?, en el equipo de antropólogos y, pues, si no hay nada ahí que excavar, pues no tiene por qué excavarse, ¿no?, ya sería perder el tiempo. ¿Se están apoyando ustedes de peritos independientes? Así es, nosotros estamos ahorita siendo apoyados por el equipo de antropología forense de Perú, ¿verdad?, con también el equipo mexicano que se está formando de antropólogos forense. Doña Tita, ¿es la tercera ocasión que se hacen excavaciones aquí? Es la cuarta ocasión, la cuarta ocasión en que se hacen estas excavaciones. ¿Ustedes, después de estos hechos, van a seguir pidiendo que se hagan otra revisión en segundos puntos? Por supuesto, para nosotros es importante que todo, o sea, que se levantara todo el terreno de aquí, de la ciudad de los servicios, ya que aquí estuvieron nuestros familiares, ¿verdad? Nadie ha señalado el sitio, pero se sabe que en aquel momento aquí estuvieron nuestros familiares y que quizá algunos murieron y fueron sepultados. ¿Pesionó usted anteriormente que tienen confianza y que esta vez haya resultados porque se apoyan en testimonios de personas que estuvieron aquí? Bueno, sí, hubo el testimonio de una persona que señaló ese sitio, ¿verdad? Por eso tenemos un poco más de esperanza. ¿Los familiares están de acuerdo en esto? Por supuesto, por supuesto que estamos de acuerdo, ¿no? Nosotros lo que siempre hemos buscado como asociación es encontrar a nuestros familiares desaparecidos, entonces todos los esfuerzos que se puedan hacer para encontrarlos, o sea, son bienvenidos por parte de los familiares de la FADEM. Esta práctica horrible, ¿verdad? Que no deseamos a nadie, a ninguna familia que pueda sufrir esta práctica que es tan desgastante, tan dolorosa y tan triste para las familias. Claro que nos solidarizamos con las familias que están exigiendo también la presentación de sus seres queridos y pues desde aquí también los apoyamos. ¿No ha disminuido esta práctica? Pues no, precisamente por la impunidad que ha existido, ¿verdad? Durante tantos años. En el caso de mi padre son 39 años, pero hay casos que tienen más de 40, 43 años de desapariciones. Entonces, pues estamos aquí para seguir, ¿no? Buscándolos. ¿Falta más investigación por parte de la PGR? Muchísima, muchísima, muchísima investigación, ¿verdad? No hay, este, yo creo que no ha habido suficiente investigación, ¿no? Nosotros esperamos que todos los casos sean investigados, que todos los casos sean esclarecidos y que el Estado mexicano realmente tenga ahora la voluntad política de que estos casos sean esclarecidos. Radilla Martínez aseguró que es inexistente una investigación real por parte de la PGR y que las labores que iniciaron en el excuartel obedecen a testimonios de los familiares de personas que aseguran que en ese lugar fueron enterrados varios de los detenidos por los soldados en aquella época. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!